Augusto Rodríguez nos tiene información de último minuto, nos conectamos contigo nuevamente, adelante Augusto. Un placer saludarlo nuevamente Edith Chuchuy, muy cerca de donde hace algunos minutos le reportábamos una volcadura, se registró otro accidente similar en el que el conductor de un Chevrolet Aveo que transitaba por el libramiento Oscar Flores Tapia con dirección de sur a norte, pues perdió el control debido al exceso de velocidad, por lo que su automóvil volcó en repetidas ocasiones hasta quedar en su posición original, sufriendo algunos daños, afortunadamente pues el conductor logró salir ileso. Este percance ocurrió justamente sobre el libramiento Flores Tapia a la altura de las bodegas de gobierno, no se encuentra afectando la circulación ya que el vehículo quedó justamente cerca del arroyo central, sin embargo pues sí vemos que ya se encuentra la aseguradora aquí dialogando precisamente con el conductor de este vehículo, quien afortunadamente pues no sufrió lesiones, únicamente los daños a su vehículo. Hay que extremar precauciones, todos nuestros amigos automovilistas pues derivaron estos dos incidentes del exceso de velocidad, por lo que hay que extremar precauciones y salir a tiempo de casa para evitar este tipo de situaciones, compañeros. Bueno, pues lo repetimos, la gente que sale ya muy tarde de su casa luego va corriendo y suceden este tipo de situaciones, por ir exceso de velocidad y cualquier distracción o cualquier contratiempo pues provoca un accidente de este tamaño, entonces la recomendación seguimos insistiendo, salga de su casa con 15, 20 minutos, 25, media hora, para que vaya usted tranquilo y no vaya deprisa y sucedan este tipo de accidentes. Qué bueno que no hay personas lesionadas de gravedad, pero son muchas, son muchas las volcaduras entre domingo, lunes y ahora las primeras horas del martes. Tan solo hoy, Chuchu, ya en martes estamos hablando de por lo menos tres, ¿no? Ya durante la noche. Si no se me escapa por ahí alguna, pero por lo menos tres, imagínate. Tres volcaduras en las primeras horas del martes, no, no, es demasiado, pero bueno, la gente no entiende y va corriendo rápidos y furiosos y terminan, y terminan volcados. Se creen Vin Diesel y no, pues les falta mucho para eso. Ocho de la mañana con 42 minutos. Gracias, Augusto, por tu reporte. Buenos días. Muy buenos días. Gracias.